Hola, hola, jugones virtuales y bienvenidos una noche más a Terror Virtual. Hoy nos hemos traído a Katy a las mismísimas mazmorras del Dreadhole. Sí, 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 vosotros sabéis muy bien de lo que hablo. Aquí os dejo con Katy mientras yo me voy de estas mazmorras. Entre el jugón y alguno más de vosotros me habéis metido en estas mazmorras. Como si algo muy malo me las pagaréis, ¿eh? Vamos a ver qué nos encontramos. Vale. Look, opendedor, inventario. Ah, sprint, que tengo para correr. Y todo. Estamos, pues, es una mazmorra. ¿Qué es eso? Oil y moneditas. Pues yo quiero salir de aquí y damos a la puerta. Vale, esto es como en los Simpsons. El ca... ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! Creo que me han comido Por favor Ay, madre mía Joder ¿Quién me había recomendado este juego? Madre del amor hermoso Qué horror No estoy recuperada, eh Bueno Ahora sí que no me quiero ir para nada No quiero ir para nada ¿Me quiero ir a mi casa? Yo me voy por aquí, entonces Uy Use el oil Vale, ya Tenemos fuego Ah, esto es solo una sala Y ya está Oh, madre mía No me he repuesto todavía de lo anterior Ven aquí, mordidita ¿Qué tengo más aquí para coger? ¿Qué ha sido eso? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué? Me voy para acá Ah, que no puedo No quiero ir para acá No quiero No quiero avanzar Joder ¿Qué es eso? Son unos sacos O sea, eh, eh Lo estoy pasando mal Lo estoy pasando mal ¿Vale? Que lo sepáis Bueno, aquí hay una puerta Vamos a ver Vamos a abrirla No hay nada más No hay nada más interesante Por aquí Vámonos Madre mía La oscuridad La oscuridad Ay, que oigo pasos Uso mis propios pasos Yo ya me asusto hasta de mi sombra Pero esta sala sin sentido No entiendo muy bien Vale ¿Qué ha pasado? Uy No sé qué me ha pasado Pero me va a coger Ay Me asusto Me asusto yo sola Me quiero ir de aquí Y se me está acabando la luz Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, abrete, abrete 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 Esto ¿Por qué está tan oscuro? No me está gustando esto ya En un cacho, eh No tengo luz Oh, ya, por fin A ver La luz Oh Diferencia Joder Estoy realmente acojonada, eh Ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, que quiero correr Quiero correr, quiero correr En serio En serio Me asusta mucho Me asusta mucho No puedo más Estoy ahora mismo muy asustada No puedo más No puedo Lo siento Bueno, chicos Hasta aquí he podido llegar No puedo seguir jugando más Estoy todavía Estoy realmente asustada O sea Me tiembla el cuerpo Si queréis acojone, pues a jugarlo, jugarlo y me lo contáis, porque yo no puedo seguir más, yo ya con la niña esta del vestido negro, con esa ya tengo suficiente. Es sin duda el juego que más me ha acojonado de la realidad. Es que me dan ganas de salir corriendo yo, andando. Bueno, mis frikis del terror, aquí os dejo un par de enlaces más para que sigáis disfrutando de estas aventuras de terror virtual. Y si queréis más, ¡suscribiros!